¿Qué es la familia de la familia de la familia de la familia? Se trata de una familia que recurre de protección porque se les ha negado la posibilidad de refugiarse en Chile, o sea, de hacer uso de la condición de refugiado, y ellos invocan, esto lo presenta la madre a favor de sus hijas y de su marido, ellos invocan que las niñas en su país de origen tienen la posibilidad de ser obligadas o forzadas a someterse a una mutilación genital femenina, práctica terrible que hay países en que la han mantenido muchos años y que en este caso, en el país de origen de ellas, se sigue practicando pese a haberse considerado ilegal desde el año 2019. Porque estamos hablando de una mutilación que no tiene ninguna justificación médica y que se hace exclusivamente como un método para, entre comillas, someter a una mujer y en consecuencia que la mujer no tenga una sexualidad libre y que en consecuencia con eso se supone, ¿no es cierto?, de alguna manera que va a tener un comportamiento más sumiso. Obviamente la integridad psíquica, porque estas operaciones son operaciones muchas veces hechas al frío, o sea, con gran sufrimiento, con incluso grandes infecciones, situaciones que ponen en riesgo la vida, pero que por supuesto dejan a la persona con un trauma de por vida. Obligar a esta familia a volver al país de origen, donde estas niñas podrían verse expuestas a esta práctica, que es una práctica aberrante, va en contra de principios elementales de derecho internacional, de los derechos humanos. Este tipo de abusos y contextos de abusos son extremadamente preocupantes y lo que tiene que haber es una posibilidad clara y real de que las personas puedan presentar sus casos y sean debidamente evaluadas ante las autoridades cuando están solicitando refugio. Y eso es algo que tiene que darse desde el Ejecutivo y si no, este tipo de resoluciones por el Poder Judicial que enmiendan decisiones equivocadas en materia de refugio son importantísimas para proteger derechos.